Hola que tal cracks espero y se encuentren bien estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal antes de comenzar con el vídeo te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo vídeo youtube te notifique y así no te pierdas ninguno de mis vídeos ahora si empecemos con el vídeo saliendo un poco de la temática de juegos para celulares ahora les traigo el p6 para pc este juego está actualizado en memoria de diego maradona pero quiere darle los respectivos créditos al creador de este juego y el parche el canal de tonga ya que él es el creador de esta actualización para este juego vayan a suscribirse a su canal de youtube aquí en la descripción les dejaré el link del canal ninguna versión posterior de peso de fifa lo ha logrado superar todavía en 1999 con fifa y su fifa 98 como líder incuestionable de los simuladores deportivos no sólo futbolísticos no parecía una buena idea lanzarse a competir contra todos los medios de una compañía como electronic cars no obstante en japón un visionario shingo seabas takatsuka había alcanzado con su inindeleven 4 un prestigio que iba más allá del boca oreja limitado a su pequeña zona de influencia konami el editor que se encontraba detrás del proyecto decidió lanzarse a la conquista del mercado mundial con un nombre más propio de occidente internacional superstar sox ser pro evolution is pro evolution amparado en una jugabilidad nunca vista hasta la fecha por mucho que y esto se iba a convertir en la tónica en los años posteriores el asunto de las licencias oficiales estuviera a años luz de la gestión que de ellas hacía la saga de ea sports concebido para la sony psx barra sony en el fifa había encontrado un duro rival a partir de la siguiente edición la versión occidental de winning eleven ya adoptó la nomenclatura de pro evolutions of ser lo que acabó derivando en pes como acrónimo y se encaramó a los primeros puestos de las listas de ventas no sólo de los títulos deportivos sino también de los generalistas gracias al crecimiento de una fórmula mejorada corregida y aumentada a la par de la evolución de los sistemas de entretenimiento domésticos el gran salto adelante de la saga se dio con pro evolutions of ser 3 el equivalente a winning eleven 7 que muchos recuerdan por la novedad de contar con un árbitro en portada el mediático pierluigi collina el nuevo motor gráfico que mejoró exponencialmente el comportamiento del balón y de las animaciones de los futbolistas sobre todo de los más conocidos lo situó como el referente absoluto en la simulación deportiva las versiones posteriores más continuistas y sin grandes revoluciones si sirvieron para que poco a poco también gracias al retorno de la inversión y las buenas ventas conseguidas a nivel mundial la saga incorporará cada vez más licencias oficiales sobre todo de los jugadores gracias al acuerdo suscrito con fifbro no obstante la serie acumulaba muchos seguidores que lejos de echar en falta a los nombres reales de los futbolistas algo fácilmente subsanable a partir de los parches que la propia comunidad creaba celebraban la existencia de nombres tan estrambóticos como ronaldino raboldio roberto larcos por citar a los tres cracks brasileños de la época que pronto se hicieron con el corazoncito de todos al estilo de lo que consiguieron los protagonistas de la liga master como castolo minanda burchet existe una unanimidad prácticamente absoluta a la hora de considerar pro evolutions of ser 6 winning eleven 10 en japón como el mejor pez de la época clásica de la saga en su desarrollo se dieron mejoras sustanciales en la jugabilidad con un mayor realismo a la hora de recrear los partidos y una inteligencia artificial muy alta cada vez eran más los clubes con licencias oficiales y se incluyeron por primera vez las selecciones nacionales y dado que los partidos en línea cobraron también en la competencia mayor importancia que muchos modos de juegos secundarios conami puso toda la carne en el asador para que estuviera a la altura de lo esperado pro evolutions of ser 6 es también el juego en el que adriano leite el controvertido delantero brasileño ya la sazón protagonista de la portada en la versión española junto a cesc fabregas era la nota arcade de un simulador prácticamente perfecto conocido por sus desmanes fuera del terreno de juego y por sus cañonazos dentro de él jugar con el inter el equipo preferido deseaba hasta katsuka suponía una ventaja fundamental para su portador dado que adriano era imparable el nigeriano martins una bala y el uruguayo recoba poseía una zurda absolutamente brutal que le permitía colocar el balón donde quería con todo esa edición redonda dejó paso a una continuación menos afortunada y a un paulatino descenso a lo terrenal debido a que el equipo capitaneado por takatsuka no pudo asimilar el paso a la nueva generación de consolas lo que acabó desembocando en su salida del equipo de desarrollo con motivo de pes 2013 y desde entonces pesa ha ido capeando con los cada vez menores recursos económicos puestos a su disposición por konami y lo mucho que electronic arts ha invertido por recuperar su centro mundial y conseguir licencias exclusivas un centro que fifa perdió justamente cuando pro evolutions of ser acertó con la fórmula de la simulación perfecta en su sexta entrega